TENIENDO COMO PUNTO DE LLEGADA SU NUEVA AGENCIA EN SAN PEDRO EL RALLY MAÍS HIGH TECH 2016 EMPRENDIDO POR AGROTERRA LLEVÓ A CABO SU SEGUNDA ETAPA POR LO CUAL EL EQUIPO TÉCNICO DE ESTA EMPRESA SE DIRIGIÓ A LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO PARA CONSTATAR EL DESARROLLO DE SUS MAÍCES DE LA LÍNEA BIOMATRIX SEMBRADOS ALLÍ EN ESTA ETAPA SE VISITÓ DOS PROPIEDADES CAMPO VERDE DE VALDEMAR PEREIRA EN HAWAÍ Y LA PROPIEDAD DE GEORGE SNEGRIEP ESTO EN COLONIA PIRAHÍ Ambos productores apostadores por una novedosa tecnología genética que se traduce en altos rendimientos y por ende un mayor margen de retorno Cualidades que se condensan en dos híbridos, el BM709 y el BM820 según explicó Freddy Ledesma, funcionario de Agroterra Con esto vamos construyendo lo que va a hacer a la larga un alto rendimiento sacarle ventaja a esa capacidad, a ese alto techo productivo que tienen estos materiales y las características de los materiales son muy importantes mencionarlas una de ellas es el buen anclaje eso permite que al llegar a madurez de cosecha el productor pueda dejar en su campo unos días más o que le dé comodidad para hacer una cosecha sin tener problemas con quebrado de plantas que provocan pérdidas al productor Otra característica fundamental de estos maízes es el Stay Green conserva hojas verdes hasta pasada la madurez fisiológica eso es fundamental algo que es muy muy observado por el productor y es elogiado por el productor es el completo llenado, la cobertura de mazorca El potencial productivo de estos maízes de origen brasileño se complementa con un adecuado y completo manejo manifestó Ledesma Estos maízes que son de origen brasileño una continuación de la genética de agroceres están al alcance del productor los tiene Agroterra y acompañados con una recomendación de manejo completa desde lo que es el uso de herbicidas premergentes como es el frutolex para el control de maleza especialmente gramíneas y algunas también de hoja ancha El técnico dio especial relevancia al uso de herbicidas premergentes y productos para el cuidado de semillas Sabemos que el maíz define su potencial de rinde ya hasta los 40, 45 días entonces tenemos que cuidar muy bien esta etapa es así también que con este propósito tenemos un paquete para el tratamiento de semillas tenemos productos ahí para lo que es control de gusanos como también de insectos chupadores productos novedosos en el tratamiento de semillas son los tricodermas que es un producto que hace que aumente la biomasa radicular con lo que la planta va a tener un excelente despegue productos biológicos también como el Energy Top que hacen solubilizar el fósforo que está adherido a la arcilla o que está en otras formulaciones no asimiladas por la planta entonces estas bacterias que trae el Energy Top hacen solubilizar el fósforo para que esté disponible para la planta y pueda ser asimilado Siendo el gusano cogollero la plaga en auge en los cultivos maiceros locales Agroterra recomienda la rotación de varios insecticidas comercializados por esta firma y sus aliados estratégicos Contamos con un kit prácticamente completo para gusanos especialmente cogolleros que es la plaga más importante en este cultivo entonces al contar con una alianza con down nosotros disponemos de sal, de compas que son productos que hacen un excelente control El productor George Snegirep de la colonia Piraí afirmó estar muy seguro de la capacidad productiva de los maíces sembrados en sus previos Primera vez lo siembro ese producto y lo hemos visto interesante el producto tiene una mazorca bastante grande y se ve bonito como no lo conozco primera vez lo siembro bueno el resultado va a ser en la cosecha veamos como va a salir el rendimiento que es lo más importante